¿Qué es la ejecución presupuestaria del 31 de diciembre de 2017? Queríamos informar sobre el cierre del ejercicio económico 2017, es decir, la ejecución presupuestaria del 31 de diciembre de 2017. Terminamos el año con un presupuesto autorizado de 1.033 millones, de los cuales se ejecutó el 84,14%, o sea, casi 870 millones. Y se comprometió como gasto el 71%, o sea, 788 millones. Eso nos da un resultado positivo de 131 millones, que porcentualmente es el 12,67. Muy similar al del año anterior que había sido el 12,07. Ahora bien, en números es mayor, el año anterior había sido 92 millones. Esta explicación se debe en parte, digamos, a la absorción del proceso inflacionario, que el año pasado la inflación fue del 24,8. Y la otra parte se explica por el mayor crecimiento de ingresos. La ejecución de ingresos fue superior el año 2017 al 2016. El comportamiento, digamos, de la política fiscal permitió una mayor recaudación. Ahora bien, este resultado positivo es producto de un ahorro constante que se viene generando producto de una mejor asignación, de una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Si nosotros comparamos este resultado, digamos, en términos con la deuda, digamos, comparamos la deuda con este resultado en términos de ejecución presupuestaria, la deuda existente, que es de 87 millones al cierre, contra los 103 que había el año anterior, impacta solo en el 10% del presupuesto ejecutado, digamos, esos 87 millones. ¿Cuánto impactaba la deuda cuando arribó este gobierno en diciembre del 2011? Y la deuda impactaba en un 65% del presupuesto ejecutado. O sea que se disminuyó ese impacto del 65 a el 10. Si hoy lo midiéramos en términos actuales, en aquel momento eran 85 millones de deuda, esa deuda hoy, a valores de hoy, digamos, serían 566 millones. Y nosotros solo tenemos 86. Toda esa disminución significa el 84% menos de deuda. La deuda se bajó un 84,62%. Bueno, respecto a este superávit, lo que quería aclarar, porque a veces la gente dice, oh, pero la tienen guardada, es un ahorro, está ese dinero estático. No, ese es el resultado de todo un proceso que se da a lo largo del ejercicio. Digamos, imagínense un flujo de ingreso de dinero, un recipiente que lo contiene y otro de egreso, digamos. En medio existe, digamos, ese proceso, digamos, que es entre que una obra se genera la idea, se proyecta, digamos, y con posterioridad se realiza y posteriormente se paga. Cuando sacamos una foto el 31 de diciembre, encontramos que ese es el resultado. Pero ese resultado no es la sumatoria o el ahorro de lo que quedó el resultado anterior. Es un proceso continuo de ingreso y egreso y dinámico. Significa, por supuesto, que hubo una voluntad política y técnica de no comprometer, digamos, los recursos del Estado más allá de sus ingresos. Es una política de Estado, por ejemplo, hoy puede estar muy de moda que a nivel nacional buscan, digamos, disminuir el déficit. Bueno, el gobierno de Carlos Paz Unido lo viene haciendo desde que asumió. La idea no significa que el endeudamiento sea malo, sino que habría que ver en qué se utiliza ese endeudamiento. Hay obras, por ejemplo, que necesariamente deben ser pagadas por más de una generación, de la generación presente, a lo mejor ya la que viene, como una obra muy importante, digamos, que pueda ser de infraestructura. Por ejemplo, ahora, en el caso del saneamiento del lago, con las obras de cloaca, está previsto un crédito de 187 millones de pesos, pero el Estado municipal va a contribuir con recursos propios en alrededor de un tercio, que ya están disponibles, ¿no? Que son 74 millones, 70 millones. El plan de recaudación normal del 2018. Nosotros estimamos que vamos a estar en alrededor de 720 millones de pesos. ¿Y el presupuesto cuánto? El presupuesto es de 1.247 millones. Esos 720, 730 millones significan alrededor de los dos tercios, que es usualmente, digamos, el nivel de recursos propios que tiene el Estado municipal de Villa Carlos Paz, digamos, gracias a la conducta tributaria que existe aquí, ¿no? Ante todo, quiero felicitar el trabajo de Daniel, de Cristian, de todo el área de economía, y una muy buena noticia para todos los vecinos de Carlos Paz, ¿no? Nuestro gobierno, por sexto año consecutivo, con un saldo positivo, con superávit, bajamos la deuda pública del presupuesto que estaba condicionado en la ejecución. Ustedes recuerdan, el 2011 recibió la deuda más importante en la historia de la ciudad, que condicionó en un 65%, 64, 8% a los carlos pacenses, hoy es menor del 10%. Un gobierno que durante seis años ha demostrado que con transparencia, con honestidad, con planificación, con sinceramiento, ha revertido una conducta histórica en Villa Carlos Paz, ¿no? Es como que el endeudamiento sostenido, mantenido, y que no implicaba obras de infraestructura, era como lo lógico. Nosotros hemos profundizado la obra pública en Carlos Paz, en los barrios, en el centro, obras que tienen que ir con cloacas, con gas, con agua, con infraestructura turística, con el deporte, con la cultura, con la descentralización de servicios. O sea, siempre la experiencia del gobierno ha hecho bajar los gastos superfluos, los gastos operativos, y todo en bien del Carlos Pazense, que es el que se esfuerce, realmente hace un esfuerzo más que importante en una economía nacional que han pasado los gobiernos, y que realmente le lleva todavía una fuerte responsabilidad al municipalismo para poder sortear situaciones económicas. Lo que sí debo destacar, que en esta última etapa, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, con el trabajo lineal que estamos llevando con las dos entidades a nivel nacional y provincial, hemos podido también manejar otro tipo de recursos, porque son muchos de los programas nacionales, provinciales y obra pública que estamos trabajando en conjunto, que eso también nos ha ayudado a nosotros a poder planificar los recursos con otro tipo de prioridades. Pero bueno, nuevamente, destacar una ciudad que evoluciona, tenemos más de 3.000 vecinos que vienen a vivir y optan por Carlos Paz por año, lo que provoca mayor demanda de servicios, y siempre vamos por más. Esto no es menor, no solamente lo que explicaba recién Daniel, del superávit que supera los 131 millones de pesos, sino también debo decir, tenemos en el banco casi 180, 185 millones de pesos, lo que significa que la obra pública que nuestro gobierno va a encarar este año y parte del año que viene la tenemos en el banco. Eso no es un dato menos, nosotros no nos comprometemos con una obra con el carlospacense, que no tengamos los recursos ya de alguna forma calzados para no endeudar en el futuro, es decir, una premisa de 6 años de gestión. Y a veces acumulamos los recursos, nos dicen en algún sector, porque esta plata en el banco no se utiliza, y porque nosotros tenemos algunas cuentas específicas que las acumulamos para hacer obras de envergadura, como fue todo el recorrido del transporte público, todo lo que fue el adoquinado a los colegios públicos, todo lo que fue también el trabajo de Cordón Cuneta en todo el barrio de Colina, en las cuatro etapas, la pista de skate, ya sea de naturaleza municipal o plata de la provincia, que es de los carlospacenses por coparticipación o por ley especial, lo cierto es que siempre esta conducta la hemos trabajado en el tiempo. En los próximos días vamos a llevar adelante cuál va a ser el plan de obra de este año y el año que viene, y van a ser realmente muy buenas noticias, obras muy esperadas por los vecinos. Aparte de la obra que vamos a encarar, como dijo recién el contador, la obra de Cloaca, que ya tenemos los recursos de Carlos Paz en el banco. Esto pasa, yo creo que a veces van muchos intendentes a tratar de tener un crédito, cuando la Nación claramente en estos programas hace que el municipio ponga un tercio, y bueno, a veces los municipios, si no tienen la plata en la Nación, no pueden empezar con la obra, en este caso se da al revés, Carlos Paz ya tiene la plata en el banco. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con el gas, y el gas es la única cuenta que no hemos podido gastar y tenemos la plata. En estos tres barrios, que hace unos días con ustedes hicimos una conferencia de prensa, con el Canal, Villa del Río, Las Rosas, esa obra la teníamos planificada terminar hace dos años atrás, y teníamos los recursos, pero no la pudimos utilizar porque la cooperativa fue multada y no se pudo hacer la obra por dos años. Imagínense, si teníamos esa plata, tenemos la plata que viene para otros tres barrios importantes de la ciudad, tenemos más de 40 millones de pesos en el banco. Por eso hay que destacar que todo el gobierno municipal, las instituciones intermedias, los vecinos, en esto que hablamos de gestión comunitaria, en lo que único que se discute y se debate con mucha profundidad son las prioridades que tiene la ciudad, y las prioridades en el tiempo son muy básicas, después que el vecino de Carlos Paz no ha vivido de la forma que se merecía por la responsabilidad fiscal que han tenido históricamente. Por eso yo destaco nuevamente este saldo positivo, no sé si hubo algún otro gobierno en la historia del pueblo que haya tenido esta conducta económica de respeto, de consolidar, entendiendo que el Estado tiene continuidad, nosotros claramente no estamos condicionando futuras administraciones, pero veo también que en futuras situaciones de trabajo, en mi equipo de trabajo en el cual lidero circunstancialmente, veo una clara continuidad de respeto, de tolerancia, de participación, de honestidad, de transparencia, de gestión. Así que yo destacar y agradecer al vecino de la ciudad, que es un vecino que ha sido tolerante con el Estado público, pero esta tolerancia nosotros le damos herramientas para saber que cada una de las demandas se van cumpliendo. Cada una llega a su tiempo, a veces por situaciones que exceden a la responsabilidad municipal, pero claramente nuestro gobierno tiene una mirada sabiendo que en el corto plazo estamos revirtiendo problemáticas históricas que nunca otras administraciones habían tomado como propias.